...en esta información porque está a punto de regresar el hormiguero, entonces sí que ya empieza el curso de verdad. Será este próximo lunes con muchísimas sorpresas, nuevos colaboradores y ahí tenemos a Vanessa. Cuéntanos, Vanessa, ¿con quién estás? Qué ganas teníamos ya de que empezara el hormiguero. Están a puntito de empezar esta nueva temporada, hacer la presentación a los medios y yo he aprovechado que no hay nadie por aquí para ponerme... ¿Cómo que no hay nadie por aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa, Susana? ¡Hola! ¡Qué alegría! ¿Cómo estáis? Hasta ahora no había nadie, ¿eh? ¿Está todo preparado? Pero, hombre, lo estamos preparando porque en ocho minutos en la rueda de prensa hay que preparar el chorizo, los torreznos... Hombre, yo estaba aquí cortando... O sea, que nos hacéis un huequecillo en vuestra apretada agenda para escribir el plato. ¡Hola, Susi! ¡Hola! ¡Siéntate! ¡Hola, Susi! 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 Ponte cómoda. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, ¿qué tal tú? Te veo muy bien, Pablo. Bien, claro, venimos de las vacaciones nuevos. Sí, no me notas más moreno, Susana. Diría yo que Pablo ha crecido este verano. Sí, a lo ancho, a lo ancho he crecido un poquito. Susana, quiero decir algo muy importante y además me gustaría decirlo en tu programa. Paren máquinas. ¡Escuchamos! Es una exclusiva, es el secreto más valioso del hormiguero. ¡Qué fuerte! Trancas y barrancas después de seis años. Bueno, estás equivocado, ¿sabes? Yo soy trancas, Pablo, después de seis años, efectivamente. Verano, verano. Gracias por esta falta de respeto. Muchas gracias, Pablo Corto. Bueno, estamos preparados después. Perdón, he de decir que todavía no se diferenciarán de Lucas y de ti te debe ocurrir lo mismo con ellos. Es que me pasa y los morangos tampoco. Tampoco lo tengo muy claro yo, ¿no? Bueno, pero trancas y barrancas tienen un secreto. Bueno, es una cosa de la crisis. Tienen que compartir piso y después de seis años, en exclusiva, en Antena 3, estamos preparados ya para presentar a una tercera hormiga. De trancas. Mi primo, espérate, que le llamo, está por aquí. Es que ¿sabes qué pasa? Tuvo que vender su casa en Pedralbes. Pero yo creí que se iban a casar. La familia crece, la familia crece. Y entonces ya luego, como no tenía casa, pues ha tenido que venir a vivir con nosotros. Y le hemos hecho un hueco ahí en mi cuarto, que a mí me han echado al baño. Con lo bien que se vive en Pedralbes. Porque hay sitios, pero mira que Pedralbes. Pero a mí me parece mal que tengan que vender una casa en Pedralbes, porque con la crisis ahora mismo no la venden. Susana, presentación a todo el mundo de Petanca, la tercera hormiga. ¡Qué mierda! ¡Qué tímida! ¡Bueno! ¡Esta gordita, ¿no? No, yo dije que es una mutación. ¡Esta gordita! ¡Madre mía! Tiene un pequeño problema de sobrepeso. ¡Ay! ¡Espera! ¡Ay! ¡Tienes que hacer más grande el agujero! Está como todo. ¡Toma ya! Amigos, madre mía de mi vida. ¡Muy bonita, eh, Pablo! ¡Qué guapa! ¡Está muy bonita y cerosa! ¡Pero que eres gigante, macho! ¡Qué guapa, ¿no? Sí. ¡Hola, Petanca! ¡Gracias! Bueno, estás un poquito... Un poco cortado. ¿Se ha comido a trancas? Oye, me he metido yo con tu peso. Yo estoy como, vamos... Él está como un pincel. Ahora yo me he puesto a dieta también, como Pablo. Bueno, cuéntame, ¿qué me ha costado? Es que se ha hecho de hueso. Me ha costado salir, que tengo un poquito de asma todavía. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Oye, Barranca. Dime. Pues séntanosla, ¿no? Cuéntanos cómo que de pronto llega ahora Petancas. Pues mira, ha venido en un coche de hace 15 años. Sus aficiones son las hamburguesas y las patatas fritas y las va combinando, ¿no? Sí, pero a veces me gusta mezclar, ¿no? Meter las patatas fritas dentro de las hamburguesas. Todos los hemos hecho, ¿verdad? Sí, pero... Oye, Petancas, no quiero ahora hacer las tonterías de todo lo que sabes hacer, pero es verdad que la gente con un poquito más de peso bailáis mejor que los que no. Pero es mucho mejor, porque tenemos más ritmo en el cuerpo. Mira. Oye, qué bien. Sí, señor. Tiene mucho ritmo. Bailas bien, bailas bien. Tiene mucho swing. Y también canta, ¿eh? Yo no he venido aquí a hacerte un monito de feria. Bueno, Susana, esta es una de las novedades que ahora ya ha quedado desvelada, pero tenemos muchas más. Venimos con emoción, con nervios. Esta es una de las novedades que se ha quedado desvelada. No tiene ventolín. No tiene ventolín por ahí. Ventolín, sí. Oye, lo que tiene son muy buenos dientes, ¿eh? Tengo dientes, tengo cuatro. Es que además aquí tenéis de todo. Pablo, cuéntanos las nuevas incorporaciones que vais a tener en el programa este año, que estamos deseando saberlas. Bueno, aparte de petancas, aparte de petancas. Petancas. Bueno, tú eres el gran protagonista, pero hay otros, no eres el único. No, pero soy el mejor petanca. Bueno, también va a estar con nosotros este año Ana Simón, una de las mujeres más sexys del mundo, mejorando lo presente. Estará con nosotros Santi Millán, que vamos a hacerle una doble sección, va a ser el piloto de pruebas, porque durante estos seis años, antes de hacer las pruebas con la gente, siempre las probaba Santi Millán, pero en secreto. Y ahora, para ver si son peligrosas o son demasiado extremas, las probará por primera vez siempre él. Y luego, ¿quieres dejar de taparme? Es que es la primera vez que estoy en la tele, me hace ilusión, coño. Y para el lunes también, Pablo, una novedad sorprendente. ¿Nos la puedes adelantar? ¿Algo nos ha estado contando? Pues sí, bueno, aparte de que Max Iglesias también estará con nosotros esta temporada. Se dice temporada. Muy importante. El lunes estará con nosotros... ¡Petancas! Petancas y Vicente del Bosque. ¡Guau! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué nada buena! ¿Alguna prueba especial que podamos contar? Pues sí, vamos a intentar hacer... Es una sección nueva también del programa, Susana, que consiste en algo que no sabemos el final, ni nosotros ni el público. Vamos a coger el autobús de la selección española de fútbol y lo vamos a intentar poner en equilibrio, en un balancín de dos metros, con gente dentro. Un conductor solo, un conductor solo... ¡Qué barbaridad! Sí, sí, eso es lo que decían todas. ¿Y eso no lo haces todo? Mientras no se monte petancas, todo bien. ¿Habéis hecho algún seguro a los que van dentro del autobús? Bueno, la seguridad que tenemos de momento es que hemos roto tres. Hemos puesto una norma básica, no la norma de conductor, lo demás todo vale. Pero ya parece que tenemos las medidas de seguridad muy controladas, hemos puesto un refuerzo en el balancín, que era lo más complicado. Solo han muerto dos personas en las pruebas. Y bueno, yo creo que va a ser un lunes muy emocionante. Pablo, refuerza el balancín y refuerza el catering, ¿no? De cara a la nueva hormiga también. Oye, Pablo, que mucha suelta en ese estreno. Petancas, tú no vayas a la rueda de prensa, tú quédate pendiente del monitor, porque precisamente para quienes han cogido algún kilillo de más en esta... ¿Cómo era? ¿Temprada? ¿Temprada? ¡Temprada! ¿Temprada? Pues ahora vienen los consejos. Gracias, suerte, compañeros. Un beso. ¡Adiós! Bueno, pues oye, que sí, que tenemos, Sandra, solución para esos kilillos de más. Y nos la trae ahora Marc. ¿Qué puedo hacer? A ver, Marc, con esos kilos de más.